¡Suscríbete al canal! 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 Porque eso la verdad es que es muy clave Porque si no te lo subes Estás vendido, tanto porque no puedes llevar mucho equipo Como porque no tienes energía Para hacer Tanto defensas como ataques Y nada, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado, espero que os solucione El problema si lo estáis teniendo algunos Porque ya digo, es un juego Que tiene su multijugador, su online Y no podréis disfrutarlo La verdad que, pues es un poco triste Y como digo, nosotros hemos pagado Por un juego completo, no por un juego a cachos Así que nada más, ya digo, si os ha gustado, dale a like Nos vemos en los siguientes vídeos, hasta luego